Amante, Padre Celestial, te damos gracia en este día por permitirnos compartir tu santa y bendita palabra. Bendice a cada uno de los que nos escuchan. En el nombre de Jesús, gracias. Amados hermanos, el Señor les bendiga en este día. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad de poder compartir con ustedes la santa y bendita palabra de Dios. En este día estaremos hablando acerca de santo o el tema santidad. ¿Cómo el mundo entiende o cuál es el concepto que se tiene acerca de la palabra santidad? ¿Cuál es el origen de la palabra santidad como estado o condición de santo? Santo simplemente significa apartado o separado. Hay que recordar que santo es aplicable a personas, animales y cosas. En el Antiguo Testamento, para los sacrificios eran apartados animales perfectos para el Señor y especialmente eran santos por causa de quien estaban siendo apartados. También los utensilios en la casa de Dios que eran apartados para el servicio de Dios eran santos por causa de quien eran apartados y separados de los demás utensilios aunque fueran similares a los utensilios que se usaban en el hogar de la familia. La diferencia era que habían sido apartados y separados para el Señor. Kadosh es la palabra hebrea para santo en la Biblia y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él y lo santificarás con todos sus utensilios y serás santo. Santo no se trata de que una buena persona 40 años después de muerto puede ser canonizada y ser llamada santo. Tampoco que tiene que tener alas o una oriola alrededor de su cabeza. Simplemente se trata de hombres y mujeres que voluntariamente se han apartado o separado para Dios y decididos a vivir una vida diferente que antes. Una vida que agrada a Dios conforme a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. La Biblia es clara en lo que concierne las cosas que los seres humanos hacen para satisfacer los deseos de la carne. También es clara en lo que concierne a la manera de vivir y de cómo agradar a Dios. De manera que si usted y yo nos apartamos o separamos con la decisión de vivir una vida diferente o diferente estilo de vida, diferente que antes, esto es vida santa, no es complicado o difícil de entender. La Biblia dice honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancha. Digo esto porque se parece cuando una mujer se reserva para un solo hombre y renuncia a todos los demás y de igual manera un hombre se reserva para una sola mujer y renuncia a todas las demás y se aparta para una sola mujer por el resto de su vida. El apóstol Pablo dice a la iglesia Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Segunda de Corintios 11.2 Esto es simple. Dios quiere que cada uno viva una vida santa, una relación con Cristo sin mancha, un estilo de vida totalmente basado en la palabra de Dios. Primera de Pedro 1.14-19 nos dice Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre, aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amados hermanos, el Señor les bendiga y será hasta la próxima.